Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada el encontrarte Había pasado por alto el mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche me acabo haciendo el amor Anda díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Para qué Dile, dile quién soy yo Este es un error Hábrate en valor Para qué Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche la cama Haciendo el amor Anda díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiésele a ella lo que me decías No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió, se quedó No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay Víctor por favor No más Llega la hora de la verdad No confundas lo que ves Eso trae la realidad No hay necesidad No hay necesidad No éxito